Nunca es tiempo de ahorrar, siempre habrá gastos y compromisos por cumplir, pero a pesar de todo, y así sea de a poco, muchos colombianos fueron haciendo su ahorro programado en el Fondo Nacional del Ahorro y pudieron cumplir el sueño de tener su casa propia. Eso es como educarnos, porque siempre cogemos todo y lo despilfarramos, mientras que en este momento ahorrando, sí se puede, sí se puede realmente. Testimonios como los de mujeres cabeza de familia, hombres y mujeres en situación de discapacidad y personas sin mayor nivel educativo ni un trabajo formal le quitan argumentos a aquellos que teniendo todas las oportunidades de ahorrar para comprarse su vivienda propia, viven sacando excusas y aplazando esta decisión para el otro año. Para mí sí es un sueño y fue una meta que me coloqué y pude cumplirla. Cuando uno ve que exactamente tras el recuperar una conducta humana, una disciplina ciudadana, que es lo que en última representa el ahorro, cuando uno lo ve ya convertido en realidad que ya no son palabras bonitas, sino evidencias plenas, pues digamos que uno recoge actos como ese, que nace de la gratitud de los ciudadanos, pues uno lo recoge con toda su mayor gratitud. En días anteriores unos 80 beneficiarios del programa ahorro voluntario contractual se reunieron con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro y compartieron sus testimonios de vida en su proceso de ahorrar mes a mes durante un año para subirse a la locomotora de vivienda. Todo lo que se haga con esfuerzo tiene su recompensa.